La Universidad Nacional, mediante el acompañamiento directo a la sede de Región Brunca, ofrecerá durante este 2021 y 2022 un programa de formación bilingüe en Administración para Establecimientos Turísticos en Draque de Osa. Dicha actividad académica tiene como componente mayoritario la extensión y se orienta a la capacitación y fortalecimiento de las habilidades. Eric Madrigal, académico de la sede de Región Brunca y responsable del programa de formación en Draque, comentó que este se compone de cuatro áreas que garantizarán una formación interdisciplinaria, recursos humanos, contabilidad y finanzas, mercadeo y ventas y enseñanza de inglés conversacional. El objetivo es formar a los participantes en el manejo administrativo básico de los recursos humanos de una empresa turística, así como el dominio de las principales técnicas de contabilidad para el uso de costos de alimentos y bebidas, de inventarios y control de presupuestos. Madrigal agregó que dicha propuesta se complementará con el área de mercadeo y ventas, indispensable para ofrecer un producto turístico de calidad. Por último, el área de aprendizaje del inglés será el elemento diferenciador en relación con otros programas de capacitación que se han desarrollado en la zona. Detalló además que en cuanto al aprendizaje del inglés se implementará la metodología diseñada por el programa Centro de Idiomas de la sede de Región Brunca, el cual consiste en la implementación de 10 niveles del idioma inglés, por lo que se espera que con la integración de estas áreas del conocimiento se alcance un perfil de salida del programa, enmarcado por una formación integral para la administración de establecimientos turísticos de forma que se responda a los intereses de la zona. El académico manifestó que esta acción afirmativa tendrá que responde a una solicitud realizada a inicio de 2019 por diferentes organizaciones encabezadas por la Asociación de Desarrollo y Líderes del Lugar, los cuales solicitaron un programa de formación para los emprendedores y microempresarios, con el fin de capacitarlos para mejorar los servicios que se brindan al turista nacional e internacional y con ello contribuir a generar fuentes de empleo a la población. Madrigal recalcó que la respuesta por parte de la universidad fue inmediata, al punto que el 27 de febrero de 2019 varios académicos se desplazaron a esta comunidad con el objetivo de obtener información sobre la población meta interesada en recibir algún tipo de capacitación. Se realizaron pruebas para medir el nivel de inglés, así como otros instrumentos, a un total de 152 personas interesadas.